Por los datos cometidos en este terreno, los vecinos nos hemos invocado para poder limpiar esta zona, ya que llega a ser un peligro para todos nosotros, por nuestra propia seguridad. Yo igual he tratado de difundir todo este evento por las redes sociales para que la gente nos venga apoyando. Apoyando en qué se puede hacer, difundiendo más el evento en cualquier medio, televisivo, de radio, de periódico, en algún político que nos pueda ayudar. Otra forma en que nos pueden ayudar es trayendo herramientas, trayendo mano de obra para limpiar toda esta área que es muy extensiva, recolectando firmas para ver qué se puede hacer con este terreno, que es un terreno baldío, que el propietario no se ha hecho responsable sobre este. Las brigadas van a empezar todos los días a partir de las 6 de la mañana. Como ven, esto es un terreno muy extenso, en el cual hay pura basura, es un vertedero en el cual el propietario no le da ningún tipo de uso, por lo cual, por favor, apóyennos limpiando el terreno con mano de obra, con herramientas, con lo que nos pueden apoyar, con medidas de alimentos para las personas que están aquí colaborando. Nosotros ya empezamos, necesitamos más apoyo, más apoyo de ustedes, de nuestra comunidad, por favor. Gracias.